Yo voy a intentar que te duela lo menos posible. Uy, he puesto la integrada del tirón. Límite cuando n tiende a infinito de 3n menos raíz de 9n cuadrado más 3n menos 5. Esto tiene infinito y esto también. Infinito menos infinito. Es una indeterminación. Y ahora, ¿cómo se limpia esto? Multiplicando y dividiendo por el conjugado. El conjugado de a más b es a menos b. Y el conjugado de a menos b es a más b. Eso. Pero he cambiado el signo de en medio. Para aprovechar que a más b por a menos b el producto notable, ese que tú dices que te cuesta tanto, es a cuadrado menos b cuadrado y se me va a ir la raíz. Y algo más. Se me irá. Entonces sería 3n menos raíz de 9n cuadrado más 3n menos 5 partido 3n más raíz de 9n cuadrado más 3n menos 5 por lo mismo que aquí. 3n más raíz de 9n cuadrado más 3n más 3n menos 5 Y ahora me queda a menos b por a más b ¿Qué es? ¿A menos b? Esto es a y esto es b es a menos b por a más b Sí, bueno Sería cuadrado del primero que sería cuadrado de 3n 9n cuadrado menos el cuadrado de esto que es 9n cuadrado le aplico el menos ya menos 3n más 5 partido le he puesto el límite cuando n tiende a infinito partido 3n más raíz de 9n cuadrado más 3n menos 5 y fíjate que el truco aquí es que 9n cuadrado menos 9n cuadrado se van y me queda límite cuando n tiende a infinito de menos 3n más 5 partido 3n más raíz de 9n cuadrado más 3n menos 5 ¿Cómo ha multiplicado eso? ¿El qué? ¿El qué? Ah, vale eso lo ha multiplicado el 3 y la raíz y se te queda con menos cuadrado del primero menos cuadrado del segundo cuadrado de la raíz se va a la raíz y cambio el signo porque tiene un menos en un lado siempre te va a pasar eso porque siempre tiene un menos en un lado y ahora aquí ojo cuidado esto es 3n y esto de dentro también es 3n tú dirás ¿por qué? porque los que tienen menor exponente que el mayor exponente es que me la refan fin me lo quito de en medio ¿por qué? porque yo lo valgo estos dos me van a dar cero cuando haga el límite así que me los quito y me queda abajo raíz de 9n cuadrado me queda 3n más la raíz de 9n cuadrado que es 3n 6n y esto tiende a menos 1 partido 2 es menos 3 sextos menos 1 medio 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12